Tito Gómez No estaría tan solo, yo que tan solo amé Ahora no está conmigo, no dudo Porque me arrebataste, sin perdón ni piedad Lo que siempre fue mío No me siento culpable, amigo de mi infancia De que vies de conmigo Es que ella no te quiere Es que ella no comparte ni tu mano Ni tu vino Es que le estoy amando Que le vamos a hacer Así es el destino Yo le tengo en mis brazos La dejaste perder Ya no somos amigos ¿Quién nos iba a decir que un amor Fuera tan tuyo y mío? ¿Quién podía hablar de traición ¿Quién nos iba a decir que un amor Fuera tan tuyo y mío? ¿Quién nos iba a decir que un amor? ¿Quién podría hablar de traición Si eras mi gran amigo? Es tuyo Si yo pudiera tenerla Es tuyo brazos otra vez, fuerte me arrebataste, sin perdón ni piedad, lo que siempre fue mío. Yo no me siento culpable, de que ella esté conmigo, si es que tú no compartes, ni tu pan ni tu vino, eso fue lo que, lo que me dijo. Es tuyo, que le vamos a hacer, es tuyo, la dejaste perder, yo la tengo en mis brazos, ya no somos amigos, es tuyo, lo que tiene esa mujer, es tuyo, si yo pudiera tenerla en mi regazo, en tu noche de frío, quien nos iba a decir que un amor, fuera tan tuyo y mío, quien podía hablar de traición, si eras mi gran amigo, quien nos iba a decir que un amor, fuera tan tuyo y mío, quien podía hablar de traición, si eras mi gran amigo. mi gran amigo, déjala.